¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me hacía falta! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Adiós! ¡Adiós! El objetivo principal es matarlos a todos. Objetivo actualizado. Asegura la posición. ¡Adiós! 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 Contrato completado, datos de reconocimiento obtenidos. Contrato completado, datos de reconocimiento obtenidos. Contrato completado, datos de reconocimiento obtenidos. ¿Alguien necesita esto? Contrato completado, datos de reconocimiento obtenidos. 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 hay una ametralladora ligera el gas está en camino hay una ametralladora ligera aquí datos de reconocimiento obtenidos perfecto el objetivo actualizado asegura la posición uo v enemigo encima movimientos me dirijo hacia ahí objetivo principal cumplido datos de reconocimiento obtenidos y 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 Enemigo descendiendo sobre la zona Voy para allá Vendedor marcado Me han dado Me han dado Vale Entrega de armamento en camino Atención, hay un equipo enemigo que os está buscando Vehículo hallado El gas avanza, nueva zona segura localizada Puedo conducir Me toca de pasajero Sistema Trophy establecido Yo seré el conductor Vendedor marcado Vendedor marcado Corazos Entrega de armamento en camino Necesitamos vista aérea Enviar reconocimiento UAV entrando en la zona Atención UAV es incómodo Volvemos para reposar El gas está en camino Ech Sinoc Estamos dentro de la zona. El combate es inminente. Yo conduciré. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nos 25! ¡Te dan trabajo hasta el momento! ¡Veo movimiento! ¡Movimiento! ¡Movimiento! El gas avanza. Nueva zona segura localizada. He marcado equipamiento. Voy por aquí. Necesitamos vista aérea. Enviado reconocimiento. UAV, salto en la zona. Desnuevo la posición. Voy para allá. Sí, olvidad eso. Enviado. Atención, UAV sin... Volvemos para remodelar. ¡Movimiento! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Me muevo la posición! ¡Avimito! Estoy aquí, no te preocupes. ¡El gas está en camino! UAV aliado encima. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¡Atención, UAV! ¡Estás entre los cinco primeros! ¡Buen trabajo! ¡Movimiento! ¡Atención, UAV! ¡Atención, UAV! ¡Atención, UAV! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡El tiempo se acaba! ¡Terminad la misión! ¡Atención, UAV! ¡Atención, UAV! Se han llevado la gloria y les hacen propagar. ¡Suscríbete al canal!